Música Ya estamos aquí en el estadio con entrada Estamos desde afuera pero ya vamos a entrar Aquí tenemos la entrada A ver que onda es como nos va En el partido de ahora Señores que onda y bienvenidos a un nuevo video Para el canal miren ahora nos encontramos Ya en Sonsonate Bueno venimos hace como Una hora Una hora anduvimos buscando parqueo Y fuimos a comer pupusas Por cierto la muchacha que nos atendió Que ven Aquí en Sonsonate las pupusas estaban buenas Y no les explico como estaba Ella por fin Ya sabrán Así que dicho espero que les guste el video Suscríbanse al canal que es lo más importante Y pues Nos quedamos con los goles A ver cuánto quedamos 3 a 0 ganamos hoy Y vos 3 a 1 Yo digo que ganamos también 3 a 0 así que La corona Arrumparas la morena ¡Faz! 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 ¡Dale, dale, Roo! ¡Dale, dale, Roo! ¡Dale, dale, Roo! ¡Yo quería los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, Roo! ¡Dale, dale, Roo! ¡Mira, Roo! ¡Mira, que mierda! ¡Eeeey! ¡Eeeey! ¡Mierda! ¡Futa! ¡Gol! 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 ¡Yua puta! ¡Gol! 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 ¡Dale, oh puta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ok! ¡Gol! 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 Así juega, mi hija, así. ¡Eh, culero! ¡Eh, culero! ¡Eh, culero! ¡Eh, culero! ¡Eh, culero! ¡Culero! ¡Al maltrito agarraron los culeros! ¡Eh, culero! ¡Culero! ¡Culero! ¡Eh! ¡¿Por qué agarraron al maltrito, culero?! ¡Tiendo! ¡En el maltrito agarr什! ¡Qué esputa mierderos! ¡Pen el maltrito agarrkeeping! ¡Eh, culero! ¡Eh, culero pues purpúda mierderos! ¡Con una mierda! ¡Culero! ¡Stop a la mierda ni una puta! ¡Titulero! 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 ¡No se escutó nada pues culero! ¡Le que es un mierda! ¡Thaticulero te! ¡Calero! ¡Alex, culero te its! la policía de aquí del país es bien mierda qué qué Te creo ¡Bien! 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 ¡Seguro! ¡Arbitro y Higua puta! ¡Bien! 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 ¡Ya se cerró! ¡Gracias! ¡Lleven a la gloria! ¡Gracias! 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 ¡Corazo, una mierda, pendejo! Porque yo... ¡Clave, mirá! Dale, 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 ¡paz! ¡Clave! ¡Puta! ¡Puta! ¡Buenos caravantes! ¡Pasa! ¡Venote, perdón! ¡Pasa! ¡Despera a tu papá! Arbitrío de puta a la puta Buen hijo puta Buena Kevin Buena Buena equipo Dale equipo Y bueno gente, buenos días Y al día siguiente Disculpen que ayer no pude subir el video Porque nomás llegué a la casa Quería editar el video Pero Pero el teléfono pues murió No tenía nada de carga Y cuando lo quise poner a cargar pues se tardó Y andaba algo cansado Y ya no pude editar el video Así que ahorita son las Siete y media de la mañana Grabando este video ya solo para finalizar El video que pasó Y quiero dejar muchas cosas en claro De lo que pasó ayer con la afición Y con las personas de la humo Que hay mucha gente que está hablando Se está llenando a la boca diciendo cosas que no son Que dicen de que uno como aficionado No hace caso al distanciamiento Cuando las cosas no son así La humo nunca nos pidió el distanciamiento La humo si no hubiera pedido el distanciamiento Después de haberse roteado a todos esos majes Nos hubieran seguido chingando Pero que pasó Los rotearon a ellos Y ya no dijeron nada Esa es una cosa La otra es La otra cosa es Si Sonsonate dijo que eran 350 entradas Ahí habían más de 350 personas No sé No sé qué pasó ahí La gente de Sonsonate tampoco guardó el distanciamiento Y nada por el estilo Como fue el problema ese de la humo Que un chero Pues un grupo de aficionados Que estaban A mi parecer quizás estaban ebrios Bolo, fumados No sé Entonces empezaron a discutirse Desde adentro y desde afuera Ya llegó un momento Donde llegó quizás el jefe de los de la humo Y el chamaco le contó lo que estaba pasando Y él como que le dio el permiso De llegar a sacarlo Solo a ese joven Entonces ya cuando los de la humo entraron Pues ya querían agarrar a todos Pero si pasó el problema Hay mucha gente que se llena la boca Diciendo Ah que la gente del faz Que hay mucho de ver Y que la gente no hizo caso Pero fue al contrario Solo fue por una persona Que pues estaba quizás Estaban discutiendo Y los de la humo con él Porque O sea si él andaba Un imperativo Pero solo era él Y un subgrupito Pero nada que ver Toda la barra Así que Ojo a todo lo que dice la gente Y de igual manera pues Me despido Gracias por ver el video Suscríbanse al canal Y Pues Bueno Vamos con todo La corona Y el grípico De la turba roja Porque vamos a traer Por la corona Y donde está La turba roja Los ángeles Música 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 Música